que tiene toda la información en esta mañana. Así que adelante, Carla, ¿cómo estás? Muy buenos días para ti. Te escuchamos. Muy buenos días para ti también, Odili. Casos alarmantes que sabemos que se están dando desde el año 2020. Las cifras que tú mencionabas, casi 7 mil personas que han fallecido. Obviamente, esto nos preocupa a nivel mundial. Y en Guatemala también. Ayer ya se empezaron a recibir estas dosis de vacunas, que son 5 mil, y que incluso Magdalena Guevara, la primera enfermera que fue vacunada ayer en la tarde en el Parque de la Industria, nosotros lo vimos en TN23 cuando se dio la transmisión. Pero también te cuento algo. Estamos a punto de ingresar en esta puerta, que es del Palacio Nacional, por una buena noticia que nos dan, y es que van a llegar más vacunas para nuestro país. Estas serán donadas por la India. Y ya nos dieron un dato importante. Son 200 mil vacunas y van a ingresar el próximo 2 de marzo, es decir, a pocos días. Vamos a entrar a esa conferencia para ver los detalles que nos indiquen las vacunas, cómo se van a proporcionar, si van a seguir con los cinco hospitales, si van a dar a más en lugares, cómo se va a ir generando esta cuestión de la vacunación que se va a dar aquí en nuestro país. Pero es una buena noticia. Obviamente, nosotros la damos antes y con estos datos que nos están confirmando ya, para poder hacerles la transmisión correspondiente de la información que aquí surja en unos momentos, porque ya vamos a dar ingreso a esta conferencia de prensa, donde nos mencionarán detalles de esta vacuna. Odilí, sabemos que ayer pues tuvo bastantes nervios, muchos estaban esperando esto, hasta en la tarde fue que se empezó la primera vacunación en el Parque de la Industria, luego se procedió en los demás centros asistenciales, fueron tomados en cuenta cinco hospitales, que son el Hospital Roosevelt, el San Juan de Dios, el de Quetzaltenango, el que está en el Parque de la Industria y también en Vía Nueva. Ahora, imagino que nos van a dar datos de cuántas vacunas van a ingresar, para dónde se van a ir, o todavía si van a manejar esta logística para los demás días. Recordemos que el proceso que se está haciendo en los hospitales que inició desde ayer, mencionaron que iba a durar tres días, que sería ayer jueves, este viernes y que mañana concluirían. Eso es lo que se tenía previsto y por ello es que se reunieron antes los especialistas para recibir una capacitación y después también ver toda esta logística. Nosotros estamos esperando qué va a pasar, qué nos van a anunciar sobre estas vacunas, que van a ingresar al país, Odilí, en algunos momentos vamos a volver a hacer la transmisión en directo desde acá del Palacio. Continuamos contigo, Odilí. ¿Te pregunto? Claro, Carla, interesante saber que en tan solo el lapso de unos días, luego del primer lote que ingresó ayer de esta donación, pues tendremos ya el ingreso de estas vacunas de la India. ¿Tienes algunos detalles de las características de esta vacuna, Carla? Te cuento, Odilí, que aún no tengo detalles. Nosotros estamos esperando a que pueda iniciar esta conferencia, que nos expliquen qué es lo que va a pasar con este lote de vacunas. Lo único que me adelantaron es que son 200 mil y que va a venir el 2 de marzo, ya a pocos días, y después nos van a dar a conocer cómo será el procedimiento y la logística y todo eso. Claro que nosotros tenemos ansias por saber qué es lo que viene y a quiénes también se va a dar, porque son 200 mil, obviamente no alcanza para todo el país, pero ellos estarán designando los lugares. Por ejemplo, empezaron con los cinco hospitales que han estado atendiendo a los pacientes con COVID. Hay más centros asistenciales, lo sabemos, incluso privados, pero a estos se les priorizó por parte de las autoridades porque hicieron un análisis respectivo y obviamente los médicos y las enfermeras que están constantemente en primera línea, que están atendiendo a los pacientes con COVID todo el tiempo, y ellos pues deben protegerse porque ellos son los que están ahí para atender a todos los pacientes, no importa si tienen coronavirus o no, pero con este virus que es mortal, pues obviamente deben cuidarse. Magdalena es una de las enfermeras que fue la primera en vacunarse, algo histórico para nuestro país. Después vamos a conocer más datos de quiénes más se estarán vacunando o cuántos son los que van para este viernes, pero ahorita estamos esperando la conferencia de Inicior, les quisimos adelantar un datito importante y positivo para el país. Claro que sí, gracias Carla, aprovechando la conferencia que tú estás a la expectativa de darnos más detalles, sabemos que también van a ingresar próximamente al país vacunas como la Sputnik V, que se esperan unos 4 millones de dosis, también la de Pfizer que se esperan unos 7 millones, Carla, y además la Johnson & Johnson que serán 900 mil dosis, y en particular es una vacuna que requiere solo de una dosis, son contratos directos que ha hecho el gobierno de Guatemala. ¿Tú tienes algunos detalles? Si van a dar información sobre la adquisición de estas vacunas en esta conferencia de prensa también. Esperamos que sí, Odili, porque a veces se hacen la convocatoria para decir específicamente datos de un tema en especial, por ejemplo ahorita que es esto de la India, vamos a consultar esto para ver qué más viene y a ver si ellos tienen estos datos, porque para estas situaciones pues las autoridades competentes, ellos están haciendo los análisis, están haciendo las gestiones correspondientes, pero cuando no se tiene algo certero, prefieren no brindar información hasta que ya la tengan y se pueda hacer público. Esto por las malas interpretaciones que después se dan, Odili, al decir datos que no corresponden o que tal vez podrían ser, pero al final no se resuelve de la forma en que quisieran. Entonces vamos a esperar a esta conferencia para que ellos nos indiquen si todo va a ser así, para cuándo también, porque obviamente los guatemaltecos tienen ansias, sobre todo ya de que termine este virus que atacó a nivel mundial. Excelente noticia, gracias Carla Mejía por los detalles, estaremos a la expectativa de dar a conocer a la población guatemalteca a través de TN23, lo que están contemplando las autoridades en esta conferencia de prensa, en esta reunión que tienen para afinar detalles sobre el ingreso de estas nuevas vacunas que van a venir al país el próximo 2 de marzo, provenientes de la India, que continúan aumentando la esperanza de guatemaltecos que esperan, evidentemente valga la redundancia, la tan anhelada inmunización. Estaremos muy pendientes para darle a usted a conocer todos los detalles.